¿Tiene usted alguna cuenta o conoce, tiene algún familiar que tenga una cuenta en el banco C-Banco? Es un banco mexicano, es un banco de reciente creación. Bueno, pues atentos porque es muy probable que si tienen una cuenta en C-Banco, su información esté ya en poder de algún grupo delictivo. Información confidencial, claves de acceso, información del buro de crédito, información completa de las cuentas, fueron robadas, fueron hackeadas a C-Banco y fueron comercializadas en la dark web o en lo que se llama la internet profunda o la internet negra luego de que el banco desde hace una semana fuera atacado cibernéticamente y guardara silencio. No le dijo nada a sus clientes. Desde la semana pasada, los clientes de C-Banco habían reportado en redes sociales fallos en el sistema de acceso a sus cuentas a través de sus plataformas electrónicas. El banco les dijo que estaban haciendo una actualización, pero hoy lo que ha quedado ya revelado es que el banco fue hackeado, les robaron información clave de sus clientes, no se lo informaron a sus clientes y hoy esa información podría estar en manos de alguien que podría haber hecho mal uso de ellos. Independientemente de que haya un pronunciamiento del Banco de México, de la Asociación Nacional de Bancas en el país, del propio C-Banco que no ha dicho nada, si usted tiene su cuenta ahí o sabe, algún familiar tiene cuenta ahí, lo conveniente es que solicite de inmediato al banco una respuesta oficial sobre su acceso a la cuenta y cambio de contraseñas inmediatamente para evitar que su información o que su acceso a la cuenta pueda ser vulnerada. No es nuevo esto de los ciberataques para nada, es por el contrario un problema muy delicado que en México no tiene alternativa o no se ha presentado una solución contundente a los problemas de robo de información a las instituciones bancarias. Ya ha habido antecedentes, hace un par de años, el año pasado todavía hubo robo incluso desde las cuentas y no ha habido una explicación y no ha habido una clarificación de quién lo cometió, si se fue desde el Banco de México o si fue desde la Comisión de Bancos o de la Asociación de Bancos o del propio banco. Nadie ha informado al respecto y le seguimos ahí contando las historias. Otro robo de información importante ahora fue ACI Banco. ¡Gracias!